Amigos de Tiba TV, bienvenidos a otra edición de Estudio Celestino. Hoy, el programa de hoy, oye, me toca a la fibra, a la fibra musical y artística. Tenemos al gran coleccionista de vinil, de discos, de discos, los redondos. Tengo a Frankie Canepa, también de Music Express, tengo a Enrique Núñez, tengo de la discoteca Levers y mi querido compadre a Richie Rodríguez. Y también, oye, tengo a The Jukebox, el tributo musical a The Beatles. Todo eso y más aquí en Estudio Celestino. Búscame en las redes, en Facebook, Estudio Celestino, y también en mi página o mi website es celestinoarts.com. Estudio Celestino acaba de comenzar. Amigos de Tiba TV, bienvenidos a mi estudio. Yo soy Celestino y el programa, su programa, es Estudio Celestino. Hoy quiero dedicarles este programa a nada más y nada menos que al disco, al vinil, al vainil, como le dicen en americano. Es algo que a mí me toca de corazón y también artísticamente, porque así fue que yo empecé, con los discos, al igual que muchos de los DJs renombrados hoy día. El tocadisco era donde se tocaba un sistema de reproducción del sonido del tipo electromagnético o electromecánico analógico, sucesor del gramófono, que utiliza el mismo tipo de tecnología sustituyendo el cilindro de fonógrafo por un disco. El disco le decían pletina, giradiscos, giradiscos, tornamesa, fonochasis, plato o pick-up. Yo siempre lo conocí como plato. Oye, y tengo aquí unos cuantos ejemplos de los que pude traer, de los Beatles, ya que venía, tenemos esta noche también a nuestros amigos del Jukebox. Entonces, tengo uno bien preciado, así se tocaba este programa, American Top 40, cuando yo estaba en 95X. Lo iba a votar y yo, no lo votes, esto es para mí. El disco conceptual, mira, no tenía nada, solamente ladrillos porque era The Wall y aquí tiene la explicación. Todo una obra de arte, pero no soy yo quien tiene que hablar de esa historia. Tengo aquí al gran coleccionista, vive aquí en Puerto Rico, no sé si es puertorriqueño, él nos va a decir ahora, se llama Frankie Canepa. Bienvenido aquí a Estudios Sanctivos. Gracias, buenas noches. Te pregunto, tú eres, es que yo pensé que tú eras norteamericano. No, 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 yo soy boricua. Ah, qué bien. Nací en Río Piedra, me crié en la calle Eloisa. Ah, qué bien. Boricua para que tú lo sepas. Eso es así. Oye, ¿y esta afín, esta pasión por coleccionar? Bueno, mira, mi padre fue militar toda su vida, de hecho todavía vive, tiene 102 años, Dios me lo bendiga. Ay, qué bien, qué bendición. Y como estaba en la milicia, pues yo estaba sujeto a estar en bases militares todo el tiempo aquí en Puerto Rico y me codeaba, vamos a ponerlo así, con las personas americanas, los muchachos americanos. Iba a los bailecitos, lo llaman los Top Team 40 y aquí íbamos a los bailes, los vienes por la noche, los sábados por la noche. Y empecé a coleccionar discos desde que tenía 7, 8, 9 años. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 50. Ok. 55 al 60, por ahí. Pero eres un bebecito entonces. Yo tendría 17, 18 años. Ok. Más o menos. Y coleccionaba discos desde que tenía más o menos, como te dije, 7, 8 años. Ok. El primer, uno de los primeros discos que tuve, tenía discos 78. Ok. Era Michelin, que se rompían de cualquier cosa. Llegué a tener discos de Bill Haley, Laverne Baker, Chuck Berry, Little Richard, cosas así por el estilo. Y escuchaba mucha música a través de las radios en WHOA, 87.0, en el cuadrante de radio AM. Y también estaba la emisora radial de las Fuerzas Armadas, que estaban en Fuertebrook, lo que es ahora El Morro. Ok. Allí había una emisora de radio. Y yo visitaba las emisoras, visitaba WHOA, visitaba las Fuerzas Armadas. Y me codiaba con esas personas y los disc jockeys. Y aprendía mucho de ellos. ¿Y fuiste disc jockey alguna vez? Empecé en el 78 con WHOA, como disc jockey. Ah, qué bien. Teníamos un show que se llamaba The Oldest But Goodest Show, que duraba tres horas, los sábados por la noche, de seis a nueve. Oye, Frankie, ¿y cómo fue, si recuerdas cómo fue ese primer turno? Porque... Muerte al miedo. Es bien difícil, es bien difícil uno poder transmitir esa pasión, porque es como acabas de decir, a veces te traicionan los nervios. Claro. Pero, este, y no puedes expresarte como, se supone que uno lo haga. ¿Pudiste dormir la noche antes? Sí, sí. Yo no, yo no hubiese dormido. Fíjate, lo que pasa es que para ese entonces, en el año 78, WHOA iba a cumplir 25 años de estar en el aire, como la única emisora americana en Puerto Rico. Wow. Entonces, yo hice, me hice amistad con Pete Bucky, que era el director de programación de WHOA, y me le metí en la emisora prácticamente todos los días. Ok. Me decía, chico, yo tengo disco, yo puedo, vamos a hacer un show de Oldest But Goodies. Y él me decía, sí, pues, let's wait. Sí, sí, espera, cogerlo con calma. Me hice muy amigo de doña Carmina Méndez Miller, que paz descanse. Ok. Era dueña de WHOA. Ah. Y entonces, casualmente, en ese año, WHOA cumplía 25 años de estar en el aire. Y me llamaron, me dijo, mira, queremos hacer un programa especial, dedicarle tiempo a toda esa música de los últimos 25 años. Y yo, pues, you've come to the right place. Exacto. Y entonces fui, y al cabo de, estuvimos tocando música, 24 horas, música americana, el lunes comenzamos a las 6 de la mañana, y al martes ya para miércoles, el Pete Bucky nos dijo, mira, esto ha sido increíble la respuesta. La gente ha llamado, que esto es increíble, y nos dieron un programa semanal, y que nosotros escogiéramos la hora y el tiempo. Wow. Y yo dije, bueno, pues, sábado por la noche. Y la música, ¿la escogías también? También la escogí. Era todo rock and roll. Y todo en inglés. Estaba Ricky Fuentes y este servidor. Entonces, dabas la información, donde se grabó. Todo, todo. Sí, pues, eso es bien importante. Sí. El oyente le gusta saber. Sí, de dónde salió este disco, quién lo canta, quién fue la primera persona que lo grabó, etcétera, etcétera. Posteriormente, de WHOA pasamos a 95X, donde tú estuviste. Claro. Yo estuve con las 3 horas de recuerdo, con Fernan Jr. y Roque José. Sí, sí. Y ahí estuvimos desde el 81 hasta el 84. Claro. Y posteriormente, fuimos haciendo nuestra peregrinación. Tuvimos a Radio Rock, tuvimos en X100. Y desde el año abril 4 del 99, estamos en WRTU, que es Radio Universidad de Puerto Rico, en Los Héroes de Rock and Roll. Llevamos ya 17 años y medio en el aire. Y es bien difícil tener un programa de esta índole y hay que apoyarlo porque es una preservación de unos momentos históricos que si personas como tú, por eso quise invitarte y rendirte este merecido homenaje. Y te doy las gracias por preservar esta historia. Porque a mis estudiantes en el colegio donde estoy enseñando, les enseño que, y les digo, les recalco, que sean creadores de contenido, no consumidores de contenido. Y todo esto tan rápido que está sucediendo, yo le llamo la cultura de la inmediatez. Y en la inmediatez se va de la pasión. Se pierde todo ese contexto de tú saborear un rico café o una conversación. Y esto es a lo que voy. Me fui a otro extremo, pero está relacionado. Porque si las personas, por ejemplo, la generación actual, pues no saben cómo fue que se grababa antes, no aprenden cómo se grababa antes. Pues pierden ese sentido, tú no crees. Poder en vivo. ¿Para qué le entusen poder en vivo? One shot deal. Mira, por ejemplo, te voy a dar una idea. O sea, Hound Dog, que fue uno de los éxitos grandísimos de Elvis Presley, se grabó 27 veces. Y la número 27 fue la que se escogió para tirarla al aire. Esa fue la que salió en el 45. Y eso era en directo. ¿Era todos los músicos tocando la misma vez? Eso es así. Como dicen, a pulmón. Y yo traje aquí, fíjate, este primer EP de Elvis Presley, de su primera película. ¿Por qué se le dice EP? Ok, Extended Play. Extended Play. Tiene dos canciones por cada lado. Ok. Y esto hay que ponerse lindo para comprar esto. O sea, entonces, LP es Long Play. Long Play. EP es Extended Play. Y 45 es un 45 sencillo. Claro. Entonces, también traje aquí de mi colección el primer Long Play de Frankie Lyman, Los Teenagers. Wow. Aquí está Frankie Lyman, que tenía 15 años cuando grabó este disco. Aquí tenemos a Sherman Garns, que era el bajo, alto pero bajo. ¿Pueden enseñarlo a la cámara aquí? Perdón, sí. Aquí tenemos también, aquí hay dos boricuas. Ah, sí. En este quinteto. Siempre están en todo. En la luna. Era Herman Santiago y Joe Negroni, eran los dos boricuas. Vamos a ponerlo para mí. Perdón. Ahí. Exacto. Sherman Garns, el bajo. Entonces, tenemos a Frankie Lyman, que tenía 15 años. Joe Negroni, que actualmente todavía vive. El chofer de taxi en Nueva York. Mira para allá. Todos los demás han muerto, a excepción de Joe Negroni. Herman Santiago. Hay que buscarlo. Era la primera voz del grupo, pero cuando fueron a ensayar delante del dueño de la emisora, no, de la disquera, que era George Goldner, él vio que Frankie Lyman estaba parado detrás del grupo, y lo veía y escuchaba que tenía una voz mucho más diáfana y más clara que los otros. Y le dijo, you're a little guy in the back, come over here. Y le dijo, you're going to be the lead singer. Y así fue la cosa. Y así fue la cosa. También, sí, Little Richard, yo le digo a Little Richard, el arquitecto de rock and roll. Claro. Para allá. Sí. Este hombre, se llama Richard Wayne Pennyman. Ok. Nacido en Macon, Georgia, él grabó en el sello Specialty, propiedad de Art Group de California. Él, en el año 58, tuvo una visión, mientras iba para Australia en un avión, que se estaba quemando el avión, y decidió dejar el rock and roll. En ese momento, una vez terminó su show, dejó el rock and roll y se dedicó a la iglesia. Ok. Yo lo catalogo él como el que entra y sale de la iglesia, porque él ha entrado y ha salido de la iglesia. Mil veces. Mil veces. Y todavía canta, todavía canta. Tiene 82 años todavía. No, qué bien. Está todavía dando candela. Y entonces, actualmente sigues con el programa en el área de la universidad. Sí, el rock and roll, todos los sábados por la noche, de 7 a 9. Ah, ok. Tenemos, somos cinco los que integramos el programa, Winston Stelrich, Pepe Frontera, Raúl Betancourt, Chovy Portugués y este servidor. De todo eso, pues conozco ahora a Frankie y a Pepe Frontera. Pepe Frontera. Envía un fuerte abrazo. Cómo no, por supuesto. Amigos, ya prontito vamos a entablar y a unir a la conversación a Enrique y a Richie. Vamos a tener esas incidencias de cómo ellos como DJs, esa sensación, es que yo me emociono. Porque, amigos, recibir un nuevo LP en sus manos que nunca has visto, era una aventura. Y ellos van a compartir eso con nosotros aquí en Estudios Celestinos, que continúen breve.